Un médico que renunció a su cargo en el Centro Regulador de Urgencias de Bogotá cuando se supo que no tenía la especialidad que proclamaba en su hoja de vida está trabajando de nuevo en esa entidad. El 6 de julio de 2012 el entonces Secretario de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo removió de su cargo al entonces director del Centro de Urgencias porque incluyó en su hoja de vida un posgrado que no tenía. Ser médico especialista es un requisito necesario para ser director del centro. Pero Paz no solo mintió sobre su especialidad en la hoja de vida sino también en libros y publicaciones médicas. Sin embargo, dos años después del escándalo y del anuncio de su remoción del cargo Noticias 1 pudo constatar que Paz Belilla sigue trabajando en el Centro de Urgencias. Bien, doctor Paz, es que quería preguntarle lo siguiente usted fue el director del CRU que fue removido por el tema de un grado académico que no tenía, ¿cierto? No, yo renuncié en ese momento, sí señor. Y que ahora, como él mismo lo dijo, se desempeña como profesional especializado en encargo de la dirección del centro. ¿Usted es efectivamente médico especializado? Perdóneme, yo estoy en este momento como médico especializado encargado en la dirección. Eso es una cosa diferente administrativamente. ¿Pero usted tiene especialización? Eso forma parte del proceso de investigación correspondiente, como lo acabo de decir, mi estimado amigo. Consultado, el secretario de Salud justificó el aparente engaño del galeno y su permanencia en la entidad, tratándolo como un asunto de vanidad. Y eso se presentó, es un problema, diga usted, de una vanidad. Aún queda por aclarar, como Paz Belilla logró cambiar la hoja de vida de la función pública que reposaba en la entidad y como sin serlo sigue devengando, así sea por encargo, como médico especializado.